Personas que solo tenían un trabajo y lo hicieron horrible, parte 24 La muerte de la reina Isabel II de Reino Unido Ni siquiera ella se salva de que alguien no haga bien su trabajo La imagen no se ve tan bien desde lejos, pero hagamos un poco de zoom Desde 1926 a 2021 Si estoy bien, estamos en el año 2022 Tal vez hacen un cartel para anunciar su muerte todos los años, por si acaso Y sin querer usaron el del año pasado Creo que las ovejas son animales realmente bonitos Nunca he estado muy cerca de una Pero me imagino que la gente que va a ese lugar se puede acercar mucho a las ovejas O bueno, tal vez el toro se identifica como una oveja Yo no soy nadie para discriminar ¿Se imaginan cortar una columna para pasar tubería por ahí en lugar de rodearla? Por alguna razón esa pared estaba reforzada Probablemente cargada con peso Y después se preguntan por qué los edificios se caen Esto de aquí parece algo que algún arquitecto diseñó y tiene algún significado oculto Solo pusieron un revestimiento de madera Y por alguna razón decidieron cubrir el aire acondicionado El pobre tipo se tiene que estar muriendo del calor ahí adentro Porque ahora no funciona para nada el aire acondicionado Y estas fueron algunas